Hola gente, ¿cómo están? Hola gente En un viaje anterior habíamos ido desde La Plata pasando por la ruta 215, por la 29, por la 58, salimos a la 20 y llegamos hasta la orilla de la laguna Chascomús Hoy vamos a partir desde ese punto y vamos a ir por el asfalto hasta el ingreso, hasta el arroyo girado Si los últimos kilómetros no son de asfalto, acá tenemos más o menos 11 kilómetros de asfalto que son los que rodean la laguna Esta es una parte del circuito de la laguna de Chascomús, de los 35 kilómetros que la rodean Esta es la segunda parte del periplo que empezamos, como dijo Lucía antes, en La Plata Ahora vamos a llegar hasta el puente girado Y en el próximo trataremos de llegar desde el puente girado hasta el pesquero, el portugués Que eso sería la laguna, las tablillas del lado norte Entre las plantas de cortaderas hay accesos para llegar a la costa Está bastante poblado de junco ese lugar, así que para pescar en verano Tararira está lindo Ahora para pescar pejerrey habría que meterse con un wad de unos 50 metros adentro Del lado derecho tenemos un barrio privado Nombre Por lo que se puede leer es Puerto Chascomús Este lugar de la costa es muy bueno para la pesca La costa es muy bueno desde siempre, esto es lo que en algún momento se llamó Montebrón Que ahora no sé cómo se llama, no sé cómo se llama el barrio, pero antiguamente le decíamos Montebrón Vi que han colocado algunos puestos con sillas Hacia la derecha tenemos el puesto de la policía también Este lugar específico es muy bueno para pesca, este lugar específico es muy bueno para pesca, de pejerrey Y desde acá se ve el muelle El muelle de un club de pesca que no recuerdo el nombre en este momento A la derecha hay lugares donde venden artículos de almacén, de playa, de pesca Recuerden que en arroba jl guión bajo andando caminos en instagram Nosotros subimos fragmentos de videos y fotos que no van incluidas en estos videos Como si fuera un adelanto También tenemos fotos de salidas antiguas cuando por ejemplo hubo una gran inundación Que el agua llegó hasta el camino que va desde Vergara hasta la 20 El agua estaba ahí al lado del alambrado El agua estaba ahí al lado del alambrado Acá hay un camping de Atsa O también tiene otros nombres pero bueno ese es el que más recuerdo Esta zona tiene unas barrancas bastante profundas De hecho una persona que baja ahí de arriba no se ve así que debe tener más de dos metros No se ve así 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 ¡Suscríbete! 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 Acá estamos en otro camping que se llama Los Álamos que está cerrado todos los campings están cerrados no sé si será por cuestión del COVID porque está fuera de temporada otras veces lo he visto abierto ahora están todos cerrados los de este lado y los del otro lado también hasta acá la pesca es bastante prolija digamos, no hay enganches de acá en adelante antiguamente había muchos juncos y quedaron los juncos abajo así que hay enganche de pescar acá hay que tratar de recoger rápido para que no se enganche la línea en los juncos para no perder una de tres boyas y una romada con gancho menos más que la rescataste sí, lo que pasa es que con un nylon del 24 no se puede sacar una línea que está enganchada por eso le puse el reel con nylon con tanzas del 70 para poder sacar está perfecto tenías que sacarla todo el derredor de la laguna es un lugar muy lindo para estar en familia poder gozar del día hacerse un asado pescar es un muy buen lugar de esparcimiento y aparte de eso está muy cerca de capital y de la ciudad de la plata acá entramos en la zona arbolada y hay un monte muy grande donde antes era una propiedad privada y bueno ahora no se ve movimiento digamos hay un hotel boutique nada más y el resto no se usa como establecimiento esta parte se aleja bastante de la laguna y ya no hay ostras como antes no? no vi nunca más antes había así las ostras bien grandes evidentemente con las inundaciones que sufrió la laguna perdió mucho prácticamente toda la vegetación antes había mucha gamba rusa mucho junco en los alrededores y esto es un buen lugar de pesca también y esto es un buen lugar de pesca también un lugar limpio lo ideal para pescar en la laguna es tener el viento de espalda si uno quiere tirar un par de cucharadas de ceba favorece pero no está prohibido no mucho no porque si no se arrima mucho el dientudo y el pejerrey chiquito y la pesca se hace imposible no no antiguamente si no se podía pero ahora no te dicen nada acá está el camping del automóvil club muy lindo tiene cabaña tiene lugar para cazar rodantes para carpas muy completo acá en esta calle que está pasando acá hay para comprar carnada en esta esquina hay una proveeduría bastante buena y completa acá hay barrancas muy altas también y es buen lugar de pesca y aquí llegando a esta construcción que es un destacamento policial no? si estamos en la calle 0 acá tenemos que doblar para ir al arroyo girado de ahora hasta el arroyo girado que son dos kilómetros tres será cuando mucho es todo tierra y no en muy buen estado acá y en los árboles altos no ayudan a que se seque la tierra y la tierra no está consolidada así que se forma mucho barro cuando llueve acá en algún momento tocamos la cámara para girarla y mostrar un poco mejor la costa y quedó un poco floja y no nos dimos cuenta por eso este pedazo va a salir medio movido y ya le pedimos disculpas y le decimos que no va a volver a suceder porque para eso sirven las experiencias malas hacia el lado izquierdo de esta calle hay una zanja no es muy profunda tendrá no sé 50 centímetros 60 cuánto tiene si por ahí más o menos 60-70 centímetros cuando mucho en la parte más profunda está llena de botellas de plástico y de vidrio pero mucha cantidad donde tendrá que 300 si doblamos hacia la derecha vamos a parar a las lagunas la barranca la tablilla los manantiales de iriarte el pesquero portugués los manantiales de iriarte antes se podía entrar a pescar era un pesquero pero ahora está cerrado tiene un cartel que dice no pesquero pero lo vamos a ver en el próximo video en el próximo video, si ahora vamos a pasar el puente y vamos a llegar hasta la tranquera que supuestamente hay que pasar para entrar hacia el arroyo incluso hemos visto que había parapentes o no sé como se llaman tienen un motor una hélice y levantan vuelo y con eso y una especie de parapente andan ya lo van a ver en el video que vamos a poner en unos minutos ahora llegamos hasta la tranquera para que ustedes vean donde es que tienen que entrar y no sabemos si una vez que entran les van a cobrar o les cobran cuando salen acá hay que pasar la tranquera y automáticamente doblar a la derecha la calle sigue el alambrado hasta llegar a la costa y en la costa bueno después tiene más o menos un kilómetro porque hay un arroyo que luego corta cuando llueve mucho ese arroyo no deja seguir para adelante y ahí se ve un parapente bueno el video llegó hasta acá les mostramos la costa de Chascomús y como llegar hasta este lugar el arroyo girado muchas gracias y nos encontramos en un próximo video hasta la próxima amigos Chascomús